Sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8 de la mañana, 10 minutos. Hoy es el día del locutor. Y la verdad que para el equipo del Corre Corre de la Mañana es un honor tener aquí a este par de jóvenes. Estos jóvenes, mira, en el año 1987, la Asamblea Legislativa decretó que cada 1 de noviembre fuera reconocido desde aquel entonces como el Día Nacional del Locutor Salvadoreño como una forma de agradecer la labor informativa que desarrollan estos profesionales de la comunicación. Y no solo informativa, sino que de entretenimiento. Entretenimiento, de todo, ¿verdad? Espectáculo. De acompañamiento. Emergencias. Emergencias, ¿verdad? Así que decíamos, estamos con dos de los mejores locutores de nuestro país. No porque sean nuestros amigos, sino que yo le decía a Guillermo ahorita, ellos se han convertido en maestros de una nueva generación de comunicadores. También. Y lo están haciendo de manera muy profesional. Bueno, mira, para menos si aquí tenemos la voz de Asderton, por ejemplo. Heriberto Amárquez, bienvenido. Gracias, gracias, Diana. Gracias, Tony, por esta invitación. De verdad que me siento honrado. Y cómo que no, compartiendo también micrófono con mi gran amigo y maestro, Guillermo Maldonado, a quien también yo me meto en la presentación. Eso, dele, dele, esté en su casa. Y súper contento de estar acá con ustedes. Como vos lo decís, somos amigos, ¿verdad? Con la hermana también, gran cariño. Y feliz de estar aquí y celebrar un día de locutor. Ya en la casa ya me felicitaron, se les había olvidado. Pero dice, ah, hoy es el día de locutor. Hoy es el día de locutor. Sí, pero felicidades a ustedes también, ¿verdad? Que ejercen esta profesión, digna profesión que antes tal vez le decían, ay, solo de locutor, aunque sea locutor, aunque sea locutor, aunque sea locutor de mi trabajo. Pero son buenos comunicadores, hacen un programa digno de ser escuchado, ¿verdad? Porque hay unos que no dan muchas ganas. Y de verdad que sí, los felicito porque son grandes profesionales, como periodistas, como comunicadores y locutores. Vaya, gracias. Pero hoy vamos a hablar de ustedes. Y también de los locutores Emerson. Y de esta profesión. Bueno, antes era así. O sea, miren, aunque sea de locutor de mi trabajo. ¿Qué significa? Porque ustedes acaban de estar, vienen llegando de Colombia, ¿fue? Sí, en Cali fuimos. En Cali, Colombia. Un festival... Iberoamericano. Iberoamericano que se llama La Voz. Viva Voz. Viva Voz. Se llama Festival Iberoamericano de La Voz. Viva Voz. Viva Voz. Y es en Colombia. Entonces, cada año lo van cambiando de... El 2019 fue de ciudad, fue Bogotá. En la pandemia aún no hubo. El año pasado fue en Medellín. Y este año fue en Cali. El otro año es en Cartagena. ¿Quiénes son los salvadoreños que asistieron? ¿Y cuál fue la participación? Fuimos cuatro. Fuimos, bueno, está Mercy Barrera, que es parte de la organización. Hay una salvadoreña organizando eso, apoyando a los colombianos. Y por ella nos damos cuenta del festival. Fuimos Heriberto, Ítalo Cigüenza, Mario Cordoba y yo. Fuimos los cuatro. ¿Y qué participación tuvieron, Heriberto? En la participación que nosotros tuvimos... Bueno, nos dieron la oportunidad de postular. ¿Y qué fueron a hacer? Pero lo que se pueda saber. Lo que se puede saber, no, no. Nos portamos bien, podemos trabajar. Una agenda bien apretada. Exactamente. No, y fíjate que sí, porque comenzábamos bien temprano, nueve de la... No, ni tan temprano, pero ocho, nueve de la mañana ya estábamos en los salones. Tres de la tarde estábamos finalizando charlas en las que también Guillermo dio una charla magistral porque fue como speaker, fue invitado como speaker allá al festival. Y nosotros nos incorporábamos también a los talleres. Ahí habían muchos maestros. Habían diferentes talleres. A mí me tocó con Adriana Serna, Memo Sauceda, participar con ellos. Y fueron unas charlas magistrales, unos talleres magistrales con ellos. Por ejemplo, Memo Sauceda fue la voz de Braveheart, ¿verdad? De William Wallace en los doblajes. Son actores de doblaje. Actores de doblaje. Así que han hecho muchas películas para Netflix y para Hollywood. ¿Qué es un actor de doblaje? Porque eso lo entendemos nosotros que andamos en esto, pero para ilustrar a la audiencia. ¿Qué es un actor de doblaje? Lo dejo ahí, que siga. La verdad que dentro de la rama de la locución siempre se comienza conociendo la técnica y todo ya, del manejo de la voz, de la proyección. Cuando llegamos al doblaje como tal, ahí ya es, implica actuación y todavía mucho mejor el manejo de la voz. Porque se trata de, si el actor está llorando, no tiene que sonar falso. Tenemos que hacerlo sonar en español. Se trata de llegar a actuar. Hay muchos confunden que dicen, ah, no sé que yo puedo hacer la voz de Tribilín. Yo puedo hacer la voz del Pato Lucas. Y ya con eso sienten que pueden llegar a hacer doblaje. La cuestión es, también en doblaje, como en la locución, se necesita de técnicas, se necesita de algún conocimiento, más que todo técnico, para que entiendan. No me mira, suaviza, no proyectes tanto. Y conoce al personaje también, porque no se trata solamente de, a ver, de traducir, verdad, lo que está diciendo el personaje. Es actuar a la parte de él, interpretarlo. Sino que meterte en el personaje, verdad, y actuar como él. Un día sos un sacerdote, un día sos un psicólogo, otro día sos un asesino, otro día. Y entonces te toca estarte cambiando de ropa, de traje y decir, bueno, este día soy un sacerdote y tengo que hablar de esta manera, tranquilo, casi que. Y el otro día sos un asesino o otro día sos una caricatura. Un asesino. Un asesino podría hablar de esta manera. Me ha tocado también ponerle la voz. Hay un par de series, una que se llama The Voice, que ha sido muy bien aceptada por la gente. Esa está en Amazon Prime. Y la otra es Invencible, en la que me tocó hacer dos personajes. Uno se llama Damián Sangre Oscura, que habla de esta manera. Bien bajo. Es un investigador privado, pero es un demonio. Exactamente. ¿Y el otro? ¿Y el otro personaje? Los otros son un par de gemelos que dicen, tú no eres solo original, soy Joel. Tú eres un clon. Yo no soy clon. Yo soy el original. Pobre. Mira, y este siempre habla en estéreo, vea. Sí, en estéreo. Tiene una caja de... No, como él dice, bueno, le metes una cora ahí o un dólar y saca como... ¿Cuántas voces hay en mi bosca? Como cien voces. Porque, a ver, tu historia, Heriberto, y tu aproximación a este mundo fue fortuito, fue como, o sea, te decían, es que vos sos ron que deberías ser locutor. Eso desde el colegio, mis compañeros del colegio me decían, ¿y vos por qué no estudias esto? Y yo les decía, no, no, ¿cómo vas a creer? No, que no sé qué. Yo me gradué del colegio Santa Cecilia y ahí siempre hay una semana de juventud en la que muchos de los que quieren ser locutores o algo están animando y todo eso. Yo nunca me animé a subirme al escenario porque dije yo, aquí me van a crucificar esto, o sea, se van a hacer bullying. En esa época voy a ser el pato. Exactamente, era el pato. Entonces, pero al final, yo era el clásico, el que imitaba profesores, el que andaba cantando, el que estaba relajeando. Entonces decían, ¿y por qué no estás allá arriba? Y yo, no, que no sé qué. Pero salgo del colegio y dije, sí, realmente esto es lo que yo quiero hacer desde pequeño. Yo soñaba con ponerle la voz a una caricatura, ponerle mi voz a un personaje de películas. Soñaba con eso y se me dio justo. Después termino de colegio y me meto a estudiar locución. ¿Y cómo educaste tu voz? Fue poco a poco. Fue poco a poco. En radio, casi que, bueno, se da más que todo conocer micrófonos, la música, la programación. Pero, te soy honesto, fue allá por el 2003, cuando sí, con talento y había buena voz y lo que ya toda la gente te decía. Ahí es donde conozco a Guillermo Malonado. Ahí comienza otra etapa realmente profesional de Heriberto Márquez. Porque ahí sí fue, este me agarró de encargo así de que no, me decía, tenés talento y yo sé que podés hacerlo. Y yo al inicio, y esto es una anécdota que siempre contamos cuando damos clase, que le decía yo, no, me mira, ¿sabes qué? Después de una hora que no salía el anuncio y que este me decía, no, no es así, no, no es así, no, no. Y no salía. O sea, es normal, pero ya como a la hora. Como a la hora ya estaba. Yo he visto dirigir a Guillermo y sí. Exige. Exige. Y el que está del otro lado, si no tiene madurez emocional. Olvídate. Llora. Llora. Yo salía ahí con ganas de ser vendedor, paletero, pero yo dije, ¿será que podría ser locutor? Mango Twist, tiro fuego en algún lado, pero no, yo decía, ¿será que tengo para ser locutor? Pero cuando llegaste donde, Guillermo, 2003, decís, tú ya, tú habías salido del colegio, decís, y empezaste a estudiar locución. Sí, empecé a estudiar locución, me fui a la universidad. Pero seguí contando la historia. Espérese, espérese, que llora, mira. Es que debiste llorar, mira. Te das cuenta, te das cuenta. Recordá esa escena. Acuérdate. Cabal, cabal. Hijo de la verdad. Cabal, hombre. No es así, hombre, ni más. No, mentira. Es exagerado. Que no hablen. No, es mentira. O sea, es mentira. Algo, algo así. Algo así, algo así, pero vea, tonos menos, tonos más. Pero antes de llegar donde, Guillermo, a ver. Comencé en la universidad tecnológica. Ahí fue donde conocí realmente radio. Yo estuve estudiando en otra universidad. Y me doy cuenta, en el curso de locución que yo estaba haciendo, que la universidad iba a abrir una radio para los estudiantes. Entonces, yo me cambio para ahí. Entonces, yo quiero estar en radio. Me inscribo. Un relajo en mi casa, pues, porque, olvídate. Primero le digo a mi papá o mi mamá, que ella quería que yo fuera ingeniero, porque salgo del colegio de industrial. Y le dije, no, no quiero ser ingeniero. Yo quiero ser comunicador. ¿Por qué? ¿Cómo vas a creer? Que no sé cuánto. Y por eso te puse en el colegio. Sí, exacto. No, que no sé cuánto. Y la caja de herramientas que tenés. Sí, no. Ah, cabalco. Mi papá le había regalado una caja de herramientas. Y yo, no, el negro quería estar en cabina. Entonces, bueno, mi papá fue que me dijo, mira, si lo vas a hacer, hacelo bien. Sí, entonces, porque a mi papá también le gustaba esto. Me dice, dale, yo te apoyo. ¿Y para qué? ¿Qué me dijo? Entonces, comienzo en la universidad. No, no, no me llenaba del todo porque decía, bueno, esto es ser comunicador. Y al rato que me entero de que allá iban a poner una radio, me cambio de universidad. Eso fue el otro relato. Estaba yo aquí en, ¿cómo se llama? En la Matías Delgado y me voy para el centro de San Salvador. Entonces, ¿cómo vas a que te voy a ir para allá? Sí, yo me voy para allá porque allá está radio. Y ahí fue donde realmente inicio mi historia. Ahí inicio todo mi sueño de ser locutor. Era una radio chiquitita. Una radio que nosotros molestábamos la estación de la media cuadra porque más de la media cuadra ya no se escuchaba. Entonces, ya no se oía. Sí, entonces, pero nosotros soñábamos y competíamos en ese momento con estaciones como ABC, 1080, Femenina, donde vos estuviste. Y decíamos, ese es nuestro estándar. Ese es nuestro objetivo. Debemos alcanzar ese, digamos, esta calidad. La calidad que sea en media cuadra. Aunque sea en media cuadra, pero nosotros debíamos alcanzar esa calidad. Y teníamos de referentes estas radios. Y también había noticias y ahí estaba el equipo de noticias. Uno de ellos es Alex Pineda. Que él formó parte. Exactamente. Ahí empezó el cierto. Ahí nos conocimos y él era parte de ese equipo también. Y todos teníamos de referente siempre canales, radios. Mira, lo que estás diciendo es, de verdad, era una radio que media cuadra. Es decir, ¿a dónde están Alex Pineda? Para mí, mi respeto. Mi respeto. Estaba Carsten Rivas también. Fue parte de todo el equipo o el grupo que iniciamos haciendo. O sea, quiere decir que aunque empeces con algo pequeño y soñás. Soñás en grande. Y trabajaste, trabajaste, te sacrificaste y vas creciendo. Totalmente. Y así fue como comenzó todo el sueño. Me alejo, salgo de la universidad. Nunca me aparté de la radio como tal. Me dediqué a trabajar en ventas un momento. Mi papá siempre fue vendedor, un gran gerente. Él fue el que me enseñó de ese arte también, de las ventas. Pero nunca me alejaba de radio. Allá por el 2003 fue por un compañero, excompañero de radio, Adrián Chorro. Que me decía, negro, ¿y qué estás haciendo ahí? Sos talento desperdiciado, no, hombre, venite. Yo te consigo un casting allá donde Guillermo Maldonado. O donde Don Willy Maldonado. Don Willy, ajá. Estudio W. Estudio W. Y yo era el que le decía, no, hombre, ¿cómo vas a creer? Si esos son argollicos. Y yo le decía, no, 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 no. Dicen que el hijo es todo piqui. No, ay, ese. Que se te yuca y que no sé cuánto. Dicen que para qué va a llegar. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Que no se puede hacer. Sí, cabal. Entonces, grabo yo el hall de la empresa donde yo estaba trabajando. Gracias por llamar a 360 Studio. Si conoce el número de la extensión. ¿Dónde era? Estuve yo en Signo de Centroamérica. Signo. Signo de Centroamérica, una empresa de telecomunicaciones. Grabo yo. Vendía plantas telefónicas. Centrales telefónicas, teléfonos, impresores y todo eso. La cuestión es de que me dice el dueño. Bueno, vea que usted es locutor. Pues yo digo que sí. Entonces me dice, grábeme el hall de la empresa. Ok, perfecto. Y gracias por llamar a Signo de Centroamérica. Si conoce el número de la extensión. Y bueno, lo grabo todo eso. Si quiere hablar con el negro, marque el asterisco. Marque el asterisco. Exacto. Y rápido. Entonces llegaba ahí a donde el negro. La onda es de que grabo y me dice, hoy sí me convenció que usted es locutor. Y estando en el showroom, de ahí estaba tomándonos una taza de café. Y me dice un compañero, no puedo decirlo coloquialmente como él me lo dijo, porque no es radiable. Pero imaginémoslo. Imaginémoslo. Me dice, mira, Márquez, vos si sos dundo. Lo estoy suavizando. Sí, pero nos imaginamos. En salvadoreño. En buen salvadoreño, folclor. Vos si sos dundo. Tenés talento en la garganta, tenés plata en la garganta y le estás regalando. Vos si sos dundo. Y yo bueno, dije, tiene toda la razón. Ahí de plano nunca lo tomé como una ofensa. Sino que dije, tomé el teléfono y le hablo a Adrián Chorro. Mira, Adrián, sigue en pie todavía la propuesta de ir a hacer un casting. Vaya, hombre. ¿Hasta cuándo te decidiste? Y ahí también venía parte del folclore. También. Sí, entonces, que no puedo decirlo. No es radiable. Pero ahí comienza la otra historia. Llego, me consigue un casting en Estudios W. Conozco a Pedro Murillo. Él es el que, ah, cómo no. Buenos días. Pedro Murillo. Pedrito Murillo. Saludos, Pedrito. La cuestión es, conozco a Pedro Murillo. Él me hace el casting. Me dice, viejote, tenés talento. Llamó a Guillermo en ese momento. Mira, vení a escucharlo, que no sé acá. Ah, sí. Dijo, sí, está bueno. Ah, pero llegué y dije, normal. No me estés poniendo en mal que llegué y te dije que estaba bien. Mira, para empezar, no lo veo, dijo. Encendé la luz. Sí, porque es negro. No lo veo. Porque era negro. No, mentira. Tiro. Esa era la época en la que en Estudios W estaba. En un estudio estaba Pedro Murillo. Y en el otro estudio estaba Guillermo. Y en el otro estaba Gerardo Parker. Sí, con Gerardo y estaba Carlos López. Carlos López. En el pasaje Senda Florida. Exactamente, ahí estaba Senda Florida. Un gran productor musical. Mira, Guillermo, tú diriges a muchos locutores, ¿verdad? Y cuando escuchaste a Heriberto dijiste, aquí hay cobre, aquí hay. Ahí dale, da hoy contamos la otra parte de la historia. Es que es más chistosa como la cantabas vos, pero te voy a dejar a vos el gran final. No, entonces, sí. Vení, escuchaste ese hipote, te digo. No, yo llegué y dije que estaba bien. Ey, qué buena onda. Sí, yo no llegué a decir nada malo. Dije que estaba bien. Era una cuña y me pareció buen timbre y todo, pero hasta ahí llegó. Entonces, otro día, y casi ni recuerdo ese momento, pero este momento sí lo recuerdo. Súper bien. Yo estaba, yo generalmente desayuno en el estudio. Y ya he desayunado, almorzado, cenado y vuelto a desayunar al siguiente día sin parar. Pero estaba desayunando y entonces me tocaron la puerta del estudio y, buenas, buenas. Y, hola, mucho gusto. Soy Heriberto Marquez. Ah, sí, pasa. Y entonces se sentó, sentate. Y ahí me empezó a decir, mira, fíjate que este es mi onda. Pero me recuerdo siempre que con la corbata de vendedor. Y ataché. Y ataché. Y así con, y se sienta con su camisa blanca. Tenía, tenía la corbata así como medio suelta. Y se sentó, mira, esta es mi onda. Yo vendo, ¿qué haces? Pues, ah, vendo, vendo es lo que dijo. Y, pero quiero esto, lo que me gusta. Bueno, está bien, probemos, hagamos un casting. Y si esto te gusta, démosle, pues, veamos. Entonces, claro, lo ocultó y mira, y me gusta hacer voces. Vaya, ¿qué voces haces? Y empieza, ¿verdad? Entonces ya con, ya con el casting dije, mira, y estás dispuesto a ayudarme. Voy a hacer un programa de radio y quiero ver si me puedes ayudar. Sí, hombre, yo te ayudo. Y ahí empezó. O sea, de ahí ya no lo soltamos. Ya Heriberto, gran talento desde el inicio, con mucha madera. Pero, claro, habían cosas que lo llamabas. Eh, hace este promo. Y no le salía. No, es que así no. Porque hay una forma de colocar la voz para que la locución salga más estilizada, que no salga cruda la voz. Porque hay, para locutar hay técnica y se necesita colocación de voz, proyección de voz. Aparte de la articulación y de la vocalización y dicción y todo lo que quieras. Pero en nuestros tiempos nadie te enseñaba eso. Sí, ahora, ahora digamos que ya hay una, una estructura educativa. Uno iba a sacar el carnet de locución al Ministerio de. Fuimos al Ministerio del Interior en esa época, ¿se recuerdan? Sí, yo nunca lo saqué eso. No, yo sí. Don Orrego Candray lo firmaba. Exactamente. Y, y uno le daban un carnet para. Eugenio Acosta. Eugenio Acosta Rodríguez. Le daban un carnet para poder trabajar. Para poder trabajar. Bueno, eso, eso es, es, creo que debería seguir siendo para que, para que uno tenga como la credencial, ¿verdad? Porque ahora, digamos que nosotros, nosotros vamos y nos la dan, ¿verdad? Sí. O sea. No, porque ya tenemos experiencia, pero digamos, si uno está empezando, debería de, debería de uno poderse, tener su credencial, pero, y, y poder cobrar por eso, etcétera. Pero bueno, la cosa es que Heriberto llega y empezamos a trabajar y está haciendo esta cuña y no le salía el negro este. Entonces, no, así no negro. Porque vos podés decir, Diana Verónica y Tony, o Diana Verónica y Tony, o Diana Verónica. Entonces, depende cómo la saques, la proyectes, o la sacás ordinaria la voz, o la sacás elegante y con, con el sonido necesario. Entonces, le decían, no, así no, así no. Y entonces, hizo algo que eso es, es pecado para nosotros y para, para, para mi papá, era pecado que yo dijera eso y, y también para mí que un locutor lo diga. Y dice, es que no puedo, es que no me sale, es que mejor llama a otro. No, realmente yo lo que te dije, mira, ¿sabes qué? Deberías de llamar a otro locutor mejor, porque a mí esta, esta área así del, del promocional, no mucho. Yo me quedo en lo, en lo institucional. Llama a un promo, a mí no. Y ente, como que le eché leña al fuego, no, y salió el diablo. Por Dios, ya, ahí empezó, ¿qué? Mira, me dijo, si llamo a Lichi Balibrera, que es más ronco que vos, viene y lo hace. Si llamo a Francisco Ciguanza, que es más ronco que vos, viene y lo, y empieza a darle esto. De vos es más grave. De vos es más grave. De vos, o sea, la maca, te diría Francisco Figueroa. De Francisco Figueroa, que son más roncos que vos, vienen y lo hace. Dice, no me digas que no podés hacerlo. Entonces yo dije, por Dios. Sí, no, claro. Y entonces dije, bueno, ¿y qué es? Entonces cuando me dice, y ahí es donde yo le digo, por, por dar un ejemplo, el, ta, 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 ta. Y yo estaba haciendo el, ta, 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 no. Ta, 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 ta. Bueno, dije, lo voy a copiar, ta, 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 se vuelve a levantar, porque ya una vez de tanto estar haciendo eso, se volvió a levantar, se volvió, o se levantó y me dice, nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Para qué? Estamos pareando enano. En un buen grito. Pareando enano. Caramba, dije yo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo, que, que para qué. Y yo, ya se está, va a vendiar, y yo, por Dios, y por qué no entiendo. Cuando por fin copio la, la, la canción o copio la tonada, la entonación que, que Guillermo me estaba pidiendo, se vuelve a levantar y dije, vaya caramba, y hoy que hice otra vez. Me va a aventar. Ya me va a aventar la consola o algo. Y me dice, ya ves que podés. Yo no sé si decirlo, porque no es radiable. Sí, decilo, decilo, si es radiable. ¿Cómo no? Entonces me dice, ya ves que podés, maricón. Pero así un gran grito, y era un, era un vidrio fuerte que, para que se escuchara, había que gritar. Sí, le grité fuerte. Ya ves que podés. Dije yo, tiene razón este loco. Ahí era, ahí era la cuestión de saber escuchar, abrir bien el oído, copiar bien la, la entonación que te pide el productor en ese momento. Hemos tenido, digamos, la bendición, muchos locutores, de que hemos sido guiados. También, por Guillermo, hemos sido, que este nos decía así. Guiados, literal. Guiados a decir, esto es lo que quiere el cliente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, va en la entonación. Y que Guillermo, quien nos dice, así lo vamos a hacer. Ok, perfecto. Entonces, es de abrir bien el oído, copiar bien ese tono. Este, es memoria, memoria auditiva. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando no entiendes, entonces, cabale, te dicen, te dicen, pero no te sale, porque no lo haces, no lo terminas de entender. Pero una vez entiendes como, como subir un peldaño y otro peldaño, otro peldaño, después, yo le digo, no, así no, así no, negro, hacerlo así, ta, 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 ta. Y ya, en dos patadas, no, 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 no se tarda nada. Porque entendió cómo leer la memoria auditiva. Claro, exactamente. Germán Hernández dice, grandes locutores que han puesto en alto el país. Felicidades que Dios les bendiga. Gracias, Germán. Maestros, mis respetos y admiración a Guille y Heriberto. Calidad de personas y una humildad que los hace más grandes, dice el Sipi. Gracias, Sipi. Y ahí llega Pedro Murillo, la melcochita. Alias, la melcochita. Así le dicen a Pedro Murillo. Así le dicen. Así le dicen. Aquí hay otro, aquí hay otro en el 8441. Saludos a ustedes, experiencia pura en ese staff. Cuando escuchaba Zona 10 AM hace años, pasé mucho tiempo creyendo que la voz que escuchaba era la de Don Willy Maldonado, sin saber que era su hijo. Bonito el timbre de voz. Es que eso es cierto. Es calcadito. Ajá, es calcadito. Y cuando empezó, al ratito, a Guillermo. Es Guillermo, exactamente. Es Guillermo, ¿verdad? Saludos a Willy, por cierto. Saludos a mi padre, gran locutor de este país, aunque es chapín, pero con corazón salvadoreño. No, Willy es salvadoreño. Y aquí está Yuri. Escuchamos a Yuri. Ey, saludos y felicidades en su día a ustedes, General León y Catoni. Y también hay esos ilustres invitados, Guillermo Maldonado y Ediverto Márquez. Así es que, nada, escuchando esa entrevista muy interesante y productiva. Eso, muy bien. Bárbaro, gracias. Grandes invitados. Saludos, dice Axel Rivas, que también se está metiendo en esto de la narración deportiva. Comentario deportivo, ¿verdad? También anda en el medio. La gente está muy contenta de escucharlo. Mira, aquí hay más comentarios en el Facebook. Claudia Mayorga del CID. Felicidades, excelentes locutores. Dice Milton Navarro, manda pulgar arriba. Guillermo, búscalas. Ah, pero mira, y hablando del festival, que no lo mencionamos, fuimos allá y estábamos nominados. Estaban tres salvadoreños nominados. En el festival se dieron premios y Ediverto estaba nominado en tres categorías y ganó dos. Se trajo dos premios. Mario Córdoba se trajo uno y una nominación de Ítalo Sigüenza. ¿Qué premio se ganaste, Ediverto? Gané como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo no? ¿Algo pasa qué? Una alarma. Una alarma. Ah, no, ahí está. ¿Están probando algo? Ahí no vemos. Ah, ahí está. Ahí está un señor probando. Ahí está. ¿Algo está diciendo? Sí. ¿Qué dice? La papa, la papa, la papa. Hay un simulacro. Hay un simulacro. Hay un simulacro, dice. Después dijo la papa, la papa, la papa, la papa. Sí, es que anda con un megáfono. Mercado fresco, camarón lonja, boca colorada, curvina, consoma los productos del mar. Me llega, me llega. Me llega. Me llega. La clásica. Ey, ya vino San Martín. Guillermo, ¿por qué no nos diriges hacia el desayuno? Bueno, acá, describa usted este rico desayuno. Este es, este es una de jamón y queso, una croissant de jamón y queso, que se ve muy bueno. Casi que me lo quedo yo. Ah, estos huevitos. A la, estos no sé cómo se llaman, pero vienen con una, como. Típico salvadoreño, diría yo. Tortilla, como. Frita. Frita, abajo. Frijolitos, plátanos deliciosos, con una salsa de tomate que es exquisita con el huevito y unos pancakes. Y pancakes. Pancakes, qué rico. Bueno, vamos a desayunar gracias a San Martín. Qué rico. Esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa. Línea Rosa las contacta al 62004491. Es un servicio de transporte de mujeres, conducido por mujeres, para mujeres. Así que tomen nota, vamos a la pausa, regresamos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Exactamente. Porque esto tiene muchas aristas. Sí. Entonces. No solamente de eso. Y hay que verlo como tal, como algo profesional, no como un hobby, ¿no? Que mira, que fíjate de que él o ella me dice, tiene buena voz y ella lo quiere como un hobby. Realmente esto, se necesita compromiso. Entonces no se meta, ¿verdad? Exacto. Entonces, como hobby no. mejor no, porque esto es de disciplina esto es de pasión esto es de entrega, porque lo que ustedes están haciendo también aquí es de preparar de crear contenido de entretener al oyente, realmente es una responsabilidad estar detrás de un micrófono, no se puede tomar como como changoneta o como que en un anuncio no tengo nada que hacer voy a ir a la cabina a hablar un par de carambadas no, o mucho peor de que, fíjate que él tiene buena voz, lo voy a recomendar con Guillermo Maldonado para que llegue a grabar un anuncio, sí, pero conoce técnicas, no, él tiene buena voz, él ahí anda para ir haciendo no, tampoco, entonces, y hay gente que ha llegado perdón que interrumpa, que quieren hacer casting y hacen casting pero, porque quieren quieren ganar un dinerito extra exacto, no es eso no puedes meterte solo para ganar dinero extra, sino que el dinero llegará si practicas, si sos disciplinado, si aprendes si te convertiste en un profesional sí, exactamente y si tiene el, o tiene el talento ya nato, verdad, desde que lo ves y lo, y hace una prueba y dice, no hombre, este dónde ha estado que ya ha pasado, verdad como el caso de Mario Córdoba con que también damos clases de él cuando lo, cuando la primera vez que lo ocultó yo dije, y este, y vos dónde has estado entonces estaba en una radio online, o esto, también estaba en una radio cristiana, en la gospel exacto pero estaba, había estado como escondido lo había visto yo no había aparecido en el mapa nuestro a Mario Córdoba lo escuchan ustedes en en anuncios de Claro Pizza Hut hay muchos anuncios voz oficial de un canal cine canal o sea, en la voz de ellos de hecho, ese fue el premio que ganó allá en Colombia como mejor voz para canal de televisión pero el cine canal es latinoamericano latinoamericano, exactamente y es salvadoreño y Mario es salvadoreño y graba desde acá lo dirigen a argentinos y bueno, la cosa es que que hablando de eso El Salvador allá cuando fuimos al festival digamos, sonamos ya nos pusimos en el mapa y eso es bueno poner en alto nuestro país que es lo bueno y con los premios de Heriberto eso te iba a decir repitamos los premios que creo que ya no lo dejamos de contar cuáles eran los premios con los cuales había venido mejor voz de narración de documental y mejor voz de doblaje o sea, la verdad es que fue muy bonito la experiencia de que te den un estímulo por tu trabajo por tu esfuerzo continental iberoamericano iberoamericano pero lo que a lo que vamos aquí es El Salvador se colocó en ese mapa eso fue realmente el subtexto como lo decíamos aquí con Guillermo que decíamos hey, poner en alto nuestro país porque mucho como también lo decía Mario no tuvimos esa ventaja de digamos ser como México que tenía esto es una industria y ellos han sido pioneros y casi en todo no para esto solo México Colombia o qué sé yo Argentina eso te iba a decir es que a veces nos sentimos pequeños nos sentimos chiquitos y cuando salimos al mundo nos damos cuenta que no hombre si yo me voy a los penaltis con estos y puedo ser mejor incluso y lo que nos gustó realmente de este festival ahí no ibas por nombre sino que eras un número o sea todos los que nos nos pusimos a competir era un número íbamos si nosotros dos estábamos o trece en una misma categoría o cuatro aquí iba no ah bueno clasifica número uno número dos que es el número uno es Diana número dos es Tony número tres Heriberto número cuatro Guillermo entonces el jurado iba por números quien califica es el número uno que es Diana pero hasta después preguntaban quién es ella es Diana de qué país El Salvador o no sabías porque yo califique unos yo califique ocho piezas de dos en dos categorías y yo no sabía quién era quién tú fuiste jurado sí fui jurado me creo que porque como era speaker entonces me dieron la oportunidad también de y tu charla sobre qué fue Guillermo la charla se llama el audio se ve el audio se ve creo que lo comenté en algún momento pero el audio se ve porque porque les le demostré que a la hora de locutar se tienen que imaginar las personas bueno lo que están diciendo lo tienen que ver la gente en su mente entonces no puedes decir algo promocional con los hombros caídos sin mover las manos sin abrir los ojos entonces puse ejemplos de locuciones hablé también sobre cuatro cosas importantes que son el ritmo bueno voy a empezar por la proyección de voz y la colocación de voz que lo mencioné hace unos minutos también la el ritmo porque los locutores profesionales hablando comercialmente con lo que me peleo yo con ellos es el ritmo no entienden los cambios de ritmo y no entienden que es música entonces no pueden hacer todo en el mismo ritmo y y también algo súper importante que es que el el cuerpo compromete la intención exactamente el cuerpo entonces hay unos que solo hacen todo así estoy bueno estoy moviendo el brazo poniéndolo como dándole un un ok un ok y y haciendo hacia adelante el brazo lo levantas y haces para adelante y empezas a locutar y yo les digo no puedes hacer eso todas las locuciones porque estás haciendo estás marcando un ritmo y todo te sale igual entonces eh hablé de eso puse ejemplos también hice participar también al público y y estuvo bonito la verdad que la gente creo que y el público eran expertos todos que tal expertos y a mí que que me tocó verlo ver la clase de de Guillermo miraba también todos esa esa estos rostros y los tenía los tenía atrapados Guillermo los tenía atrapados todavía fue aparte de que estaba dirigiendo la intención de cada uno de los locutores porque había un argentino que casi no quería proyectar su voz este le decían hombre proyectala no era 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 peruano peruano era ok la cuestión de que él le decía no hombre no tengas miedo dale expresa y de repente termina la la dirección de locución y empieza a actuar Guillermo con no es que cada cada papel porque era un anuncio y estaba era una jurado era un jurado estaban en un no en un juicio en un juicio había un abogado había una asesina había había todo y Guillermo empezó a actuar en cada uno de los roles digamos como como tenía que actuar la asesina como tenía que proyectar su voz pero como se ve para que como se ve entonces como se ve el acto la cuestión es como implica o como como tienes que hacer uso de tu cuerpo para canalizar la energía o canalizar ese tipo de locución entonces Guillermo hacía gestos empezó a actuar realmente ocupó su cuerpo para denotar la intención que quería del locutor entonces ahí fue donde la gente de plano cuando termina Guillermo todos de pie y realmente por supuesto que estaba viendo a mi maestro y amigo allá arriba pero siempre vuelve a lo mismo daba orgullo decir que El Salvador estaba también siendo parte de esta enseñanza siendo parte de dejar un legado dejar algo de lo que nosotros también hemos ido aprendiendo durante el tiempo ¿y el peruano en qué término? el peruano no se dieron cuenta que no hizo las cosas correctas o sea que lo hizo lo hizo un pisco sour peruano o un tiradito pero no fíjate que lo pudo hacer mejor pero no tenía no tenía tiempo tenía un tiempo establecido y me pasé el tiempo por cierto pero hay dos cosas que destacar uno que mencionaste que nos vemos chiquitos y es cierto porque yo soñaba con ser speaker porque fui el año pasado y decía yo quiero estar ahí arriba yo quiero enseñar que el audio se ve entonces me postulé porque no solo levantar la mano y mire aquí estoy yo sino que te postulás mandas tu currículum y te eligen o te dicen gracias por participar pero me eligieron y yo estaba feliz pero desde el momento que me dijeron en buen salvadoreño me dio culío porque pensaba eso que vos decís pero voy a voy a hablar frente a gente que colombiano peruano argentino que se dedica a eso que son actores de voz que han han hecho voces para Hollywood o para Netflix o para Disney Disney entonces estás tenés que dar lo mejor pero decía yo voy a dar lo mejor pero que les guste entonces ahí una colombiana que se llama Verónica París nos dijo algo que también es actriz nos dijo algo en una cena que es un día antes de que me tocara a mí la charla me dijo ese es el síndrome del impostor que nos hace nos dice pero mira que vos no sos tan bueno vos sos más chiquito de todas las mentiras que este impostor te dice en la mente y te hace sentirte pequeño y allá fuimos pero fuimos a poner en alto el nombre El Salvador así como cuando ganó el negro y decía negro vos vas a ganar no pero vas a ver que vas a ganar es primera vez que se postula cinco piezas mete cinco piezas lo 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 nominan en tres y gana dos y la que le ganó es la voz de Waze o sea no es como que compitió con la voz de Waze que es una ecuatoriana que se llama Sol Betancourt y en una de caracterización ahí le perdió dignamente digamos o sea estuvo entre los grandes y eso y cuando cuando gana Heriberto llora 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 bueno yo lloraba de la felicidad sinceramente porque es un orgullo ver a alguien que viste una vez así que llegó este mi onda mirada me chance y verlo en un festival iberoamericano ganando premios 19 años después 20 años después verdad casi y de verdad que es un orgullo poner en alto el país compartimos escucharte la historia pues también compartimos ese orgullo hoy es el día del locutor que recomendaciones le pueden dar a las personas que quieren en serio dedicarse a esto prepararse comenzar comenzar desde cero comenzar de que bueno si tienen el talento si tienen la voz si no pues también o tienen la energía tienen las ganas de transmitir un buen mensaje hay que formarse hay que llegar y buscar la academia que en la que que más les parezca hay que preguntar exactamente lo que sí les recomiendo es buscar buenos mentores ya no no se trata de que que hace dos meses yo porque grabé un anuncio hace dos meses ya te voy a estar enseñando y te digo yo soy locutor comercial se necesita un poquitito de carrera también en esto de experiencia en esto para poder trasladar un poco de experiencia pero si es de prepararse conocer bien la técnica de la locución conocer bien el manejo de la voz por supuesto y aquí es de pasión paciencia y mucha humildad ¿cuidas tu voz? es tu machete de trabajo totalmente sí tengo que si antes fumaba ya no fumo si si como se llama y esto fue recomendación de Don Willy que me decía mira Heriberto siempre donde estés tenía un vaso con agua está tomando agua y al tiempo no helada ahí al final del día si querés tomarte algo heladito tomátelo pero en el día anda lubricando bien tu garganta y es con agua así y ya de ahí pues a cuidarse no no estar elevando la voz en lugares que a veces nos toca o estamos hay mucho ruido ¿qué pasó? y empezamos a gritar y sale uno ronco y en el estadio y en el estadio que es tan difícil que si vemos echar un gol o que nos echan un gol o que el árbitro hizo algo que no y ahí nos sale el diablo mire Heriberto y nosotros es complicado porque con Toni lo hablamos o sea los cambios de temperatura como te afectan la garganta estás en el estudio helado salís a la calle caliente y como te afecta todo esto ¿verdad? María Luisa Herrera quiere participar dice lo siguiente saludos a Guía Heriberto Márquez un abrazo y arriba te mando otro gracias aquí feliz día feliz día del locutor bla 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 aquí hay otro días amigos deseanles un feliz día del locutor me encantan son grandes profesionales les deseo pues todo lo mejor que sigan cosechando éxitos y siempre fiel a ustedes cuídense gracias Claudia Ramírez la editora en jefe de la prensa gráfica gran fan de Heriberto eso gracias ahí está muy amable mira y entonces te escuchamos todos los días a las doce cuarenta y cinco de lunes a viernes de lunes a viernes sí a cual pesadilla de doce cuarenta y cinco una de la tarde ciento veinticinco estaciones asociadas ahí estamos junto con Claudia Quevedo ya desde hace que trece años compartiendo con ella trece catorce años de estar en Cadena Aster quienes quieren recibir las enseñanzas de ustedes a dónde a dónde abocarse bueno comencemos comienzo que Guillermo a él le deja las ventas porque tiene experiencia a mí me deja las ventas no pues está en la escuela salvadoreña de locución ESAL que es de Aster ahí es donde pueden acreditarse también como locutores para trabajar en radio y está la escuela de RSM donde está Guillermo la escuela de comunicaciones RSM ahí en el canal dos Guillermo Maldonado Mario Córdoba que también pueden recibir clases de ellos y tienen que estar pendientes de las redes y ahí en la escuela de comunicaciones o en la mía que es Guillermo Maldonado punto pro en Instagram o sea tú tú también de manera personal también das clases no yo ahí lo anuncio también digamos ahí lo anunciamos de igual manera si quieren seguir a Heriberto Márquez o al negro arroba Heriberto Márquez guión bajo locutor muy bien Claudia Ramírez dice feliz día a todos mis dos favoritos Diana y Tony muchas gracias un abrazo Claudia y bueno a todos si quieren volver a escuchar esta entrevista pongan atención a lo siguiente si quieres volver a escuchar esta entrevista ingresa a 360podcast.es el primer hub de podcasteros salvadoreños sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music o TuneIn